Si extrañas con el autor y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amado de cine, arte del Normandie Si eres artista y signos no te entiendes Si tu vanguarda aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Si viajas todos los años a Italia Si la cultura está rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienes los medios que reclamar Si aquí tu genio y talento no la fama Si tu apellido no es González ni Tapia Si no tienes los medios que reclamar Si por qué no se van ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Y no se van del país? ¿Por qué no se van? ¡Por qué no se van del país! Oh-oh-oh, oh-oh-oh A ver, ayúdenme el cuero, ¿sí? ¡Vamos! Porque no se van, no se van del país A ver, que se oiga, que se oiga Porque no se van, no se van del país ¡Fuerte! Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Muchas gracias